Iba por la calle No se rían antes de tiempo Iba por la calle Una persona ¡Ora, tío! Y luego Iba caminando Y vio que allá venía Un cabrón Un loco El que salió ahí del manicomio Venía un pinche loco Que traía en la mano Una pinche piedrota Y lo vio y dice No, mejor me cruzo Porque ese pinche loco ahorita me va a apedrear Y que se cruce Es que se ríe Que se cruce el cabrón de la calle Y el pinche loco Que se cruza también Y ese dice No, mejor que se va al contrario El vato a dar Y el pinche loco Que se va atrás de él Con la piedra Y ahí va Corre, corre, corre El cabrón Y el loco Atrás de él Y ándale Que se tropieza El que iba adelante Que se tropieza Y el pinche loco Y el pinche loco Que llega con la piedra Out Ya, se acabó Ay, me dolió Y el pinche loco Gracias.